Tu Monchi y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las sueñas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros Que tontos, que locos Somos tu y yo Estando con otros Que tontos, que locos Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo en el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu algo Ni en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta el fin mala suerte Te deseo lo peor Yo daré consejos A todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella, no es así Y a través del tiempo Las palabras se les lleva el viento Cuando yo le veía Los sentimientos El chaval Bienvio Ortiz En esta ocasión Esto no va para usted Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seré los fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Murieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lentamente así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias Las extraño Y en tu cárcel Vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes Que yo soy de ti No me pienses Dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta te suelo morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Estupidita mía La que quiero no es a ella En verdad me he dado cuenta Que tu van es más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Ven sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor Un momento padre No permita esto Es absurdo Es un error Tenga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche Ese es rápido En el altar Y al público Voy a contar La historia De un día de amor Hace un año Que rompimos Como locos Nos quisimos Los dos Compartir un corazón Y con más Ese caso Para intentar Volar No opine por favor No hoy renuncio A su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado Es un héroe Aunque muere En la guerra No salgo De esta iglesia Si no es Junto con ella Entra Como yo Cosita linda Ay Dios Si te casas Te llevarás Mi vida Es como fin Una novela Nuestra historia La más Ven Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Te capacita Recordemos Nuestras vidas Cuando vino Aquel domingo No me invuelve Y vuelve Sin un pacto De palabras Que yo te amo Que me amas Y aunque venga El fin del mundo Y la muerte Nos separa No me invuelve 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 Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y viva si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a aguantar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Oye saltar Oye saltar Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona, volví A molestarte otra vez Es que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un corrupo sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apesio Y por tu culpa estoy perdido ¡Ay sí! ¡Ellos Martínez! ¡Tu camarón! ¡Oh! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me levia las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enseñame usted Oh, oh, oh Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez ¡Oh, oh, 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 oh! Yo me declaro ganador Aunque hoy te pierda Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor y hoy te lo pierdes Aunque ahora tengas el mundo a tus pies Aunque ahora estés en brazos y otro amor Aunque te lleves todo por delante No podrás arrastrar a mi corazón Aunque te sobre todo en la vida Que a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la pista seré el ganador Yo me declaro ganador aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón en cada entrega Yo me declaro ganador aunque hoy me dejes Yo fui quien te dio más amor y hoy te lo pierdes Aunque te vayas en río de amores Aunque miles de soles caliente en tu piel Aunque por ti agaudilas los hombres Olvidarás de yo, mi gente y su mujer Aunque te sobre todo en la vida Que a mí me toque el dolor Por mucho que corras en la pista seré el ganador Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que yo quiero tanto Es mi gran canción Yo sé que es un poco loco Quizás es de amor Si donde quiera que va con ella Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré Siempre yo te seguiré A donde quieres que vayas Soy quien cuida de tus pasos Soy tu guarda espalda Música Vale más de perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diacosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Lo dejamos caer Inconsciente Inconsciente Alta fiel Sin alivio Le dio la humanidad Los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Ya no creen en optimismo Se murió Escucha Escucha ¿Quién te cambió? ¿Quién te cambió? ¿Quién moró? Lo que en tu alma Y yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás 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 Te cuelgo en la tristeza inmensa, invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me enviasen carta Ven, dímelo carcar, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte, quiero estar contigo Aún estoy seguro, que olvidarte es bueno Pero nunca dudo, cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Como otra chica que no me besa igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y ya no sé qué pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Sentimiento de mi corazón Sentimiento de mi corazón Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti, oh sí Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé, pero amame Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente sugiere que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no sé, quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? ¿Sorita la ilusión? Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Me hagas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no te he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrazé de campo, no más de mis silencios Para decirte que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Y el beso que no le di Hay que un sentimiento otra vez Solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Y si la mente la mía El príncipe de la fachada Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Y tú sabes quién sois ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Chao! Te brindé todo mi amor Te brindé todo mi alma Te ofrecí mi corazón Y ahora muero de dolor Ofrecí darte calor Y me diste la esperanza Que siempre me iba a querer Y adorarme como es Y ahora veo que en manos fue La promesa que me hiciste Cuando hacíamos el amor Me juraste ser muy fiel No dudé de ti mujer Y en ti puse la confianza De todo un enamorado Y me pagaste con traición No supiste valorar El amor que yo te daba Pensaste que un día yo Por tu amor iba a llorar Te equivocaste mujer Aunque por ti esté sufriendo Aunque por ti esté muriendo Te diré Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar con ti Yo no voy a llorar Ya te olvidé Ya te olvidé No voy a llorar Gracias por ver el video